... Otra vez, nuevamente. Este... ¿Cuál es el tipo de cosas que se hacen? El pendice. ¿Cuál es el pendice? El pendice es el pecho. El pecho es el pecho. El pecho es el pecho. El pecho es el pecho. ¿Cuál es el pecho? Se va a ser el pecho, un poco de la tierra, un poco de la tierra. Se les va a ser el pecho. ¿Como el pecho? No. El pecho es el pecho. Todos los pecho es el pecho. Lo que lo que se hace el pecho. Entonces, cuando se va a ser el pecho, se va a ser el pecho. ¿Cuál es el pecho? ¿Cuál es el pecho? Es. El rado de la señora María. ¿Es que hay una palabra madre? ¿No? Cuando el padre de la familia se ha ido a la cárcel, no se ha ido a la cárcel. ¿Aa? Pero la familia se ha ido a los niños, no se ha ido a la cárcel. ¿Aa? ¿Aa? Sí, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. Los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. ¿Y? ¿Aa, sí, la muerte? gusta si pereza se hace un зал ¿Parece? ¿Todo solamente? Yo no cuento ¿¡Muy% se va a pasar Y eso Y eso en esto no lo hago esto lo hago lo hago agar es que el pobre no lo hago también tu hermano te voy a d Prezğa y nuestro es tu 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 ¿Pero ir entonces? Ah, pero lo que tiene que pasar sobre todo. Ah, la tasa de chiquil. Pero ahora no lo que tiene que pasar, se pide. Esto es un poco, poco. Ahora, lo que está pasando, se está listo. Está bien. Puedes pasar, ¿Qué pasa?, nos viene siendo el caballet. Bueno, pues, le damos a ver si hay que pasar. Que bueno, hermano. Dios te ha bendido. Amén. Amén. Gracias a Dios, toda honra y toda gloria sea para el Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.